¿Puedo entrar, no? Bueno, estoy dentro, o sea, que puedo entrar. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Nerviosos? Nerviosos, nerviosos. Bueno, esto va en parejas, ¿no? Una pareja, otra pareja, otra pareja. Uy, ¿cuántas parejas? A ver, primos, hermanos... Amigos, amigos. Estos como en un, dos, tres, más o menos. Más o menos, sí. Voy a comprobar si has visto el programa. Una preguntita de las que hicieron que... Tela. A ver, ¿alguna pregunta? Con la que te riste mucho, por ejemplo. Pues... ¿Qué postura era la favorita de las mujeres boscas? ¡Sabía que iba a decir eso! ¡Cómo sabía! Bueno, que os pillo, saliendo ahora mismo del casting. Ahora mismo hemos salido. ¿Qué tal? ¿Nerviosos? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Súper divertido? ¿Qué ha ido? ¡Hombre, hombre! Mucho divertidísimo. Para la gente que está en casa y que se tiene que animar a venir al casting, ¿qué tipo de personas pueden venir? Sobre todo, personas que tengan muchísimas ganas de pasárselo bien, de divertirse, mayores de 18 años, y que, bueno, que tengan muchísima intuición, ¿sabes? Porque el concurso va, sobre todo, de... ¿Sabemos realmente cómo pensamos los vascos? Preguntas para divertirnos, pero también tenemos preguntas de datos, de conocimiento sobre el país vasco también. ¿Qué objeto prefieren utilizar los vascos, vascas, en una relación sexual? A, vibrador, B, esposas, C, muñeco, muñeca, pinchable. Yo creo que vibrador. ¿Y tú? ¿Qué pinzas? Esposas, vibrador. ¡Vibrador! Señoras y señores, 946563704 y el correo 100% arroba eitv.com. Os esperamos aquí a animaros, 100%. ¿Cómo se nota que es la directora? En ETV, venga. ¡Llamar! ¡Llamar, llamar!